Economix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nunca es buena la estrategia de contar las vacas antes de que nazcan, pero acá vale. El próximo gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre podrá contar con 1.500 millones de dólares adicionales gracias a la mejora en la exportación de trigo y cebada en relación a este ciclo. Según un informe realizado por la consultora RIA del ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, entre ambos cereales llegarán en el 2024 más de 3.628 millones de dólares. Esto se compondrá de poco más de 2.700 millones de dólares con el trigo y 924 millones con la cebada. Esto es mucho mejor que lo ocurrido este año, ya que el actual ciclo cerraría con ventas al exterior entre ambos productos por 2.100 millones de dólares. La campaña 2022-2023 de trigo sufrió un derrumbe de más del 50% a causa de la sequía. En cambio, la producción de la actual campaña, que traerá las divisas en el 2024, se prevé en 16 millones de toneladas, ya que las últimas lluvias la salvaron, aunque se hicieron rogar. Pero claro, la gran pregunta está en lo que pueda pasar con la soja, casi casi el elixir para las cuentas argentinas. Y aquí las noticias también son buenas. Se prevé un volumen 140% superior al de este malísimo 2023. Hay buena disponibilidad de superficie debido a que no fue ocupada por otros cultivos competidores, como el trigo y el girasol, se está recuperando la humedad, las lluvias volverían a su promedio histórico, aunque hay algunos problemas con la disponibilidad de semillas debido a la sequía del ciclo anterior. La campaña 2023-2024 alcanzaría 17 millones de hectáreas, esto es 5,6% más a nivel interanual. Y la proyección de producción según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires apunta a 50 millones de toneladas, registrando un incremento interanual del 138% y sería la segunda más alta de los últimos 5 años. La mejora proyectada también se reflejará en la recaudación fiscal, que rondará los 14.000 millones de dólares, 50% más en la comparación interanual. Si se computa el valor agregado, se ubicaría cerca de los 37.000 millones de dólares, lo que implica una mejora de más del 50%, casi dos puntos del PBI. André Kevin, Mobiliario de Diseño para Viviendas, Empresas y Oficinas. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Eso fue todo, acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economixtv.com. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!